Papi contigo yo me envuelvo, papi contigo yo me envuelvo Sin pelo, sin pelo, contigo yo me voy a fuego Papi contigo yo me envuelvo, papi contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero, contigo yo me voy a fuego Papi, contigo yo me envuelvo, papi, contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero, contigo yo me voy a fuego Sin pero, sin pero, contigo yo me envuelvo 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 Sin pero, contigo yo me voy a fuego Papi, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo Sin pero, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo Sin pero, 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 contigo yo me envuelvo All I know is you can have it All I know is you can have it No, contigo yo me envuelvo Sin pero, 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 contigo yo me envuelvo ¡Suscríbete! 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 Contigo yo me voy a fuego Papi, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero Contigo yo me voy a fuego Papi, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo Papi, contigo yo me envuelvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!